Para mi amado moro, te ofrece un día bonito Mira con viento fresco, la suplada en boca veía Sinti con rayo y sol, la penetrabo y bocuerro Cúpido, sufre y lloro, te vendes enfermo amor Haz un bendicio así, crece y crece tu flor Vaya vos me esbaudirá, mi palindra y mi bonita Pueden molanzar aliento y fruta de vida Ay, 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 ay Un día libre en tu ti el amor hay consagrar Una historia de siglos y siglos no han pasado Trae mi fruta y vitamina, niña agua de medicina Ni que saciaba tanto de maño y perfume su flor Y cuca varosa, abrió la cebo con la barmula de amuna Paraná contento, la tijería soya No mi que portar cura, pa' nada, nada ha pasado A mi era hogar, sin ti vos ves, por feliz A mi era hogar, sin ti vos ves, por feliz A mi era hogar, sin ti vos ves, por feliz A mi era hogar, sin ti vos ves, por feliz A mi era hogar, sin ti vos ves Un hogar, un hogar, un hogar Un hogar, un hogar Un hogar, sin ti vos ves, por feliz Un hogar, si te lo que teo artista Te queda un artista Entonces, si te gusta un artista arriba en el front Te porta arriba más en el front Basta escorre A la noche me llama un buen venido, señor Seidre Krederplatt. Ni yo conocí como se atrae. Buen venido con nosotros. Gracias por el tiempo y un bienvenido. Gracias por la invitación. Un honor estar en el estudio de casa, hogar. Y muy especial, en el corazón de mi corazón. Gracias por el señor. Nos está apreciado. Gracias por la invitación de Román para mí. Gracias. De verdad, de verdad. Sí, de verdad. Hecho. Señor, Seidre, ¿me llamó a usted? ¿Tú rato? Me llamó a usted. Te llamó a Román también. Nuestros viewers han de comprendernos. Nos están acá y no están de parte de la casa. Entonces, no está por pie de nuestros costumbres de comunicar. O sea, una pregunta. Ahora voy a elaborar con... Me he comenzado a felicitar. Me he comenzado a hacer una trayectoria para mí que nos va a ir en el tópico mes. Me llamó a un Fabián Zoizó para vos 60 años. Que voy a Rássidén Farándola. Día 22 aquí por el 22 de dezembro. Pero también hay un concierto también. Un tren de 50 años de Navidad sin padre. Entonces, ahora voy a dar de Navidad sin padre. Pero creo que nos va a mencionar aquí también. Para nosotros por mirar y comprender que una Navidad sin padre, un día sin padre, un día sin padre. En realidad siempre te queda un costo delicado, un tópico delicado. Un baxí de un ser humano. Ahora voy a pensar, ¿cómo vas a escribir un disco de Navidad sin padre? Si me pones a esa antica background. Oye ¿no es tan fácil? Ya me contestaba. Me quedé agradeciendo la audiencia del pueblo de Corsol. Me contestaba fácil siempre. Mi padre comía, te llamaba, mi amigo. Mi amigo. Yo, en la casa, me siento de un buen amigo, un buen guía, un buen guardador, que me cuido. Y yo, me siento de un ser, de un corazón, de una fuente que puede depender de la inseguridad, para aclarar. Pero me daba un ejemplo, en concreto, mi papá me acompañó a Cruzabrug, para mi via, en canción que me canta, y me menciona así. El día que me estaba a Cruzabrug, mi sol, y la parana, y otra banda de brug, y se me va a Cruzabrug. Eso, nada nos ha pasado. Criando, Pablo, y confortabilidad. Confortabilidad, con bopor. Y seguridad, sí. Y después, va a Estadion de Riff. So, de mi juventud, en Estadion de Riff. Y también, va a comer. En Estadion de Riff. Sinami, va a Estadion. Sinami, para de Riff, para comprar cartas. Y después, ahora, con nuestra vida más romana, la sinami. Ahora, en vez de pasar, va a estar en Estadion, la vida también va a ser más caro. Entonces, antes, va a estar en Estadion de Riff. Pero para una Stamplatz. Ok. Va a Estadion de Riff. Va a Estadion de Riff. Va a Estadion de Riff. Va a estar en Estadion de Riff. Entonces, en mi caso, me tocó a mi tío Pedro, que es solo un hombre. Que me pudo comprender con cuánto bebé. Ope, muchas cosas malas, muchas de las murallas, etc. Pero a mí me da miedo. Porque hay una estrada. Porque hay una estrada. Ok. En el tiempo de nuestra juventud, para que se apapie a mi tío, hay una estrada en la escuela. Entonces, hay un fenómeno. Ahora, hay un paráquete en la escuela. Hay un momento en el que mi papá. Hay un momento en el que mi papá. Hay un momento en el que, automáticamente, hay otra cosa en su rol. Y si hay un papá, un papá, un cuadro en la escuela principalmente. Yo tenía una estrada de Efrat. Ok. En el que mi papá me llamó a mi papá. En el caso de aquí, mi papá, me reaccionó a mi papá. Y me dijo, que era un papá muy buen papel. Comprende. Con su condición. Para mí, era cantante sin más. Entonces, Pablo va y canta también. Después de tu, el letanía como el maestro atende. Pablo viene cantante. El maestro, tenía un papá, un papamiento en primer lugar. Y el maestro, tenía una historia y propagación aquí en dos lugares. Entonces, esta es una exigencia de mi papá, para hacer una condición para lograr un cantante y un artista. Y un artista que te gusta. Y un buen día. Sí. Entonces, esto es genial, porque mira que, a pesar de solo detectar, o sea, que te guste un talento, pero también tiene condiciones de que puedes ganar más valor para lo cual te guste también. Y también, el cuadro, para el lenguaje, valor para la isla. Entonces aquí hay un tiki si nos viene back con él. Está emocionante nuestra pregunta para poder. Sí, es bonita. Entonces yo tromboando, ahora voy a mirar back a la comunidad. Voy a mirar valor. Voy a dar un valor más tanto para el mes. Si voy a estimar el mes 10 y la gente con la estimación también lo aportan al nivel 10. Pero si voy a estimar el mes 3 la única cosa que voy a dar una es que ahora voy a dar 100% el mes 100% de un 3. ¿Cuál te queda? Un 3. Entonces nos tiene que ir de otra banda sobre nuestro self-esteem lo cual nos llama en inglés nuestro valor propio. Así que nos stop de vender. Me puse así aquí. Porque cuando va bien si me... el dolor de no desarrollar mi mes, el dolor de no tener valor propio, siempre me queda de vender a mi familiares. Comer mes en primer lugar. Sí. Comer mes en primer lugar ¿Qué tipo es? Ahm... Me estoy en primer lugar con mi profesor Ahon Ra. Me estoy en el que me gusta llamar Donki. Ok. Entonces me estoy en primer lugar con la plataforma público que me llamar Donki. Me estoy en primer lugar y me estoy convencido de que esté presente conmigo. ¿Qué tipo? No. Para sobre... Para sobre... Para sobre la misma manera. Para mi, para comprender de cual forma mi amadan que diríamos que es una... semejante plataforma de mi mamá que para mi está... también está sagrado do cerco para mí para mí no únicamente la razón de mi mamá mi tata la razón de la prueba de mi estado en la vida arriba en los terráculos con la gente decente gente loca ejemplar ejemplar great entonces mi papi dijo que me decía que me decía más yo tengo mi mamá mi papá mi mamá es tanco conocí nuestra familia Jessica en el día yo decía ambos ahora me vine a casa con mi mamá ahora me vine a casa con vosotros mi mamá con botata tabata enteramente otra cosa sobre lo que quiere decir que a bostana pasó sí, el ambiente es que la reinada está ducho exactamente entonces la cosa está llenando con emoción me va a durado con agrada con emoción con la vacina buena mi taba la vacina buena mi tiene la persona es costumbre la vacina es el valor de hecho no que me dice mira botín dos cosas según mi papi que hubo cuando me prepararon mi papi para que el tópico me dice botín una realidad para colmo mi me entrevistaba mi me entrevistaba los públicos que ahora Danielson o Danielson presentaba en casa también más recién presentaba con un caballero con su asistente con la voz que está grabando con la señora Ari Díaz entonces en conversación en conversación me era caliente y me dijo me buscaba que me estaba me dijo no me iba a casar de defunto Jack Ronald Peternella que en paz descansé mi corazón repara para la primera banda fuera de una escuela en Mulo Thomas Collegio conocí Jack que se llamaba Roland pero después de una banda con Jack también canta con nosotros conocí otro crece un fraternidad amistad pero es profundo que viene ahora que el señor Díaz me dice me tiene un portrato de sonora antiana bueno me gusta ahí pero sobra para mí a tocar de sonora antiana son y Samson con Jack que me dice que va a ir para mí para mí para mí para mí para mí te ponen condición si basta bastante bien buscando bastanta 13 horas no acaba si esta tiene su condición para que con abotin o bay de la etapa pero si esta parte de responsabilidad mayor de la gente pasa en general una ayuda o esencial para mí para los bayon tiquitén para mencionar una palabra fraternidad y también para uno para un rato que es una buena pintura como está en el cuadro que es un talento como está demostrando en el año la pintura tiene tres nombres parte de fraternidad igualdad y libertad ahora para tres es pintura de una combinación de tres nombres con que motivo si me tiene más responde sí pero aquí conmigo no tiene secreto me contaba me acorda de la mayoría de las obras que me crean me acorda conmigo entre otros conmigo 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 a sugerir conmigo 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 según tiempo a pasar me voy a buscar en esa de quien me está fue donde me está bien me bien descubrí según la palabra de la dez de Dr. Lee con mi descendiente directo de Santa Cruz para atrás con mi familia que atendan a la dez conmigo cuando se va a ir para el barco malo etcétera, cuando tiene bañamiento, curamiento, etcétera, etcétera. O sea, es celebración de tal manera que me tiene que reflejar en la filosofía de papá. Es la realidad de libertad, fraternidad e igualidad. No solamente es un lema grande que Francia o Haití usa en su liberación de cativos, sino que una frase universal. Es decir, escribí en la Biblia, pero con Cristo también se usa para la filosofía de Cristo. Es decir, con todos los pueblos, igual, aquí highlighted con cualquier franiseo, con todos los tiempos. Nuestros tiempos se escuchan romantines, todos los tiempos se muestran. Es la realidad con nuestra Bíblia, con nuestras hablas de la situación. Me gustaría hacer uso de la oportunidad de pensar en la vida. Me gustaría también que en el mundo hay más otro ser, entrego, que probablemente nuestra humanidad. Química Bíblia. Según mi aprendizaje y profundizar más, mi aprendizaje. Pero no me gusta el papá con el perro. Pero con la guerra te sigue. Nosotros somos gente que sufren. La guerra te sigue. Percar más la guerra. Mi aprendizaje a ser puntada. Si, si. Si, si. 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 que era más, la bájita de BIA era más, y la porra pasa test, abriendo el buque, buscando la solución, descubrí que tiene otro aparato nuclear, resonancia nuclear, que ahora se trabajó, pero en vez de ir en el tubo, estaría parcialmente en el bucúrpico, en diferentes secciones. Con la Venezuela también, tenía una oportunidad para mí, ir a atender tanto el asunto de gran como la guapa, mi saludó. Ahora me iba a ir a mi hotel en el coro, mañana me dijo, no, tengo que ir a Caracas, a Caracas. La tarde me dijo que estaba en el hotel, me pidió un buque de teléfono, me pidió un tostel, un... ¿Cómo empezaste a llamar a Caracas? Me dijo, mira, me dijeron que era el rey de clínica, me quedó con algún amigo, antropólogo, amigo será, o se me iete, aplauso, Pablo, que tu vay, Dios me mencionaba, que en un momento me comenzó a llamar a Caracas, explicando con mi no, para el bájero, era más, entonces mi que ganha una resonancia nuclear para hacer trabajo. Pero no se pidió, no se buscó, pero no se buscó, no se buscó, no se buscó, no se buscó, no existió. Entonces, ¿en qué lejó un bando te tiene diferentes buscas de acubar, así, na... para poder agarrar una máquina? para decirle algo... para determinar ¿quéica me tiene milio en el nombre tu developed fifa? ¿Qué cuota es posible solución que tengo? Síett, por cierto, para poder agarrar una millones de teléfono, chiamar una misa me, mas un señor cometa tiene cuando se buscó, no señor... o sea, á projetos que ent xem probablemente... Y me dijo, ¡ah, de corazón! Etcétera, etcétera. Y me dijo, ¿para qué voy a buscar cosas? Me dijo, no hay sombra, me tengo que ver en esta situación. Y me dijo, ¿y tú compro? Y me dijo, ¿es urgente para casa? Y me dijo, sí, me tengo que doblar. Con boca, me voy a ir. Y me dijo, ¿no te quedan? En este hotel. Y me dijo, ahora voy a ir a este hotel. Voy a ir a este hotel. Voy a ir a este mandrach. Y al final de la caía del hotel, va a ir a este baño con los chinos. Y me dijo, sí, y dijeron, ¡ ayer! O من que abren. ¿Dónde está? Cállate de clinic. Vale, ¿cállate? Y me dijo, ¿cállate? Me dieron un drama a mi hora. Me dieron un poco con un regalo con dos o tres amigos. Y me dijo, no hay que ver a mi otra cosa, no hay cosas en la cabeza. y me dijo que era la señora de la Baja Inán, que dice más cosas, me contó la historia, con el tubo que es muy bien, pero cuando llegué a Inán, resulta que está así. Ahora que el doctor me dijo, mira cuánto paciente tengo, tengo otra aplicación, cita, entonces tengo un árbol para ver. Y me dijo que solo se tengo dólares, me lo sacaron, me lo sacaron, me lo sacaron con el dinero, me lo sacaron, me lo sacaron, me lo sacaron por la máquina, me lo sacaron. pero me dijo que tengo que ir de viernes a la tarde de dos horas para la sombra me tengo mando y el resultado en Caracas para no ver qué es lo que tiene porque me dijo que en el corcho a detectar que acaba con una cosa que no está bien entonces me busco un ayudante entonces para nosotros vamos a ver el proceso de ahora bajar la máquina y ahora ir con la asociación de la máquina con la búsqueda de cuadros de información de los familiares de mamá que llegan en el idioma con esa que está la misma que tiene acorralación entre un día mi colega, un día mi antropólogo, en el caso de que yo sé mi edad, me llamé así, así abrí, aquí cuando vamos a seguir ya no me miran, 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 un corte de經 số… I pontificadoką pero están como una familia, oh no, me me miran, me miran… mi alено tenía como una vie ему pampa que me miran, sí, entonces estaba de gli strumentos en mi madre chamaba Lourdes. De hecho mi madre llamaba Lourdes. Entonces si entra allá con esa manera que aparece unio baile entre las muñezas? Así son de diferente compuesto, de diferente compuesto, que nosotros hablo, que está aquí presente, tiene guía, tiene guía, tiene cuidado, tiene percoración, tiene el enlace, es via, que está teniendo el nivel que no está, y fue camino a Sabini. Si un otro está faltando, eso es algo para lamentar. Pero ahora es el punto de vista, ¿de cómo está faltando? Sí. Mendi, me está bien back now, ¿de cómo tiene guerra constante? Sí. ¿De cómo? Si no tiene más, ¿tanto? ¿No tiene guerra? ¿No tiene guerra? Sí, ¿no tiene guerra, sí. Pero tiene tanta guerra, ¿cuál tiene paz y la armonía? Sí, en el momento en el momento, ¿no tiene más? Sí, en el cuadro que me da cuenta, que no está en touch con la intuición, con la guía interna, es que lo es que me da cuenta con el trabajo, me da cuenta con el paso, pero arriba con su propio consenso, propia decisión sin buena evaluación pero sin check el mensajero interno para guiar con lo cual es otra parte no que me da querer mira 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 nos torce la historia de nuestro gran Jesús entonces me da plantee a mi sora heart me saco botín audiencia y nada ve llamo y como de papi ah como me mata Jesús y Jesús te estima nosotros no tanto nos ponen a que tu vayas Jesús la gapa nos atrás la que nos paró rato de la religiosa mitad una historia palpable de su demanda a tomar lugar claro no me viene en la media oriente aún no se brinca de tu vayas obra de Kiko no se brinca en la oriente aquí obra de Kiko me viene o pira aspecto China no tan grande no tiene guerra Africa tan grande no tiene otra cosa con otra bonita con mi tapón mi tapón mi tapón mi tapón mi tapón mi monta en la costa que eres no tanto no mi tapón que eres jumbanda si tengo pijende desbalanza cual nan desbalanza nan reflejar constantamente ¿Quién está desbalanzando? Es una nota de embalanza. Está fácil, voy a contestar. Pero no te sientes. Es una pregunta. Es una nota de desbalanza. Por estar con un propósito. Para tener cosas. Probablemente. Podemos saber una cosa. Cuando va bien, bueno y malo. Siempre está. Y siempre le queda. Probablemente. Me quiero. Si hablo. De un buen caso. Específico. Trata de. Eludir. Un pensamiento. De master. Your mind. Con otras palabras. Master. Buen pensamiento. Buen proyectos. O sea. Buen enfoque. Arriba. Arriba vida. Lo tiene una validez. Mucho más concreto. Mucho más grande. Mucho más elevado. Claro. Menos problemas. Más satisfacción. Que me di. Ni yo preparar. Bajando el problema. Dos mil y un posibilidades. O sea. Que me di. Eh. Ramorato. Me di. Y ahora. Mi. 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 Tocinc. Me. Están . Vienes. Que no. Fier. El ちà. Am witho. Experiencia. Persona. Comprueba. Como el. No. QueThese. Que. Están. El. Un. Hay una situación de desbalance, pero hay dudas de una gran cantidad que queda de desbalance. ¿Puedo enfatizar algo así? También hay fraternidad, igualidad y libertad. Sí, es un proceso que para un rato quieto en el día, en el momento en que hay gente, hay un cuadro que no refleja en la fraternidad. La libertad no tiene, principalmente la libertad mental. Si va a dominar la mente, va a dominar todo. Si va con el Dr. Woodson, el que te explica, el que te explica. Y de otra banda, si no está igual, no se trata de otro, por el respeto mucho que nosotros tenemos. Si me pido de Humber, nosotros tenemos que tener enfatiz, si me pido de Humber, si en el momento en que estamos elaborando, se te pido de Humber, va a dar la libertad. Si creemos visión para nosotros mismos, aunque nosotros tenemos música que creemos, una pintura que creemos, un poema que yo quiero escribir, Hay algo que me da mirar de momento para mí, para mí que me da un canvas, para mí que me da un blanco. ¿Qué fortalece tu visión para no ser hombre? Me da querer conocimiento. Me da querer que si un tata, no es que te pare, un tata también tra una familia. Si, dentro del concepto de crear una familia, si te balanza, me da uso una palabra. Me da querer que la tuya familia lo te bendiciona. Pero si te intenta que no te balanza, lamentablemente, me desespero, pero no se puede pedir. Si, son parte de nuestra realidad. Pero si te intenta que no te balanza, si te sabe que es la base de nuestra discusión. Sí, lo que es importante. De hombre, es valor, es obligación, es deber de estar balanzando para mí. Porque yo tengo una responsabilidad de arriba. Es tan importante. Tanto, sí. La mi me dice que es una responsabilidad primordial. ¿Tú no lloran para arriba? ¿Tú no lloran para tirar la mata? No. Entonces, tienes intención. Tienes un poco, ¿no? Sí. Tienes intención, justamente, para entrar a forma de servir la comunidad. Tienes que mirar a nosotros. Tienes que nosotros, ¿no? Tienes que buscar más ideología para servir. Tienes que buscar más ideología para servir. O para encontrar otras bandas, para nosotros, esclavitud. Esclavitud, como va a ir. Hay que tener la mente. Entonces, el proceso de discriminación hay que tener. Pero, ¿qué es bonito? y no solamente de nosotros como pueblo. Miquel, vamos a ilustrar, productor, nos va a ir en un video un rato para nos ilustrar con el astro de la gente de las celebridades que hay en América y que están vivas. Entonces, vamos a ir en un video un rato si es posible. I wish sometimes the world could have more compassion for black women. We really haven't had the luxury to have that more relaxed, you know, not having to walk into the world with such an armor because of what we're still dealing with, you know, having to be the only protectors of our home and of our children because our men aren't around, you know. I have to defend first. Exactly. I have to defend myself. And not ever being able to let that armor down. Exactly. I have never thought of it that way. Yeah. Definitely. Let me ask a question. What could I do? What can white women do to make this something that can be real? Because until it's really real and we all really feel it, nothing's going to change. And we, as women, are not going to move forward. Bingo. We all want you to like us. And this is one of the reasons why I said that this was going to be a really hard conversation for me was because it was going to force me to examine my own way of thinking. It's really kind of my responsibility. It's not yours. Because I have to be willing to open my mind and look at how my own thinking. But both sides need to be open to doing that. Because if both sides aren't open to doing that, then it's just a one-way street. Yeah, but she's wondering what she can do for me. She can't do anything. Exactly. I have to decide first that I'm going to be willing, you know, and to look at my own... This is the thing I was talking about, how we, even as black women, have to be able to look at our biases that keep us from being able to kind of bridge the gap. And I'm going to see that there are different moments that people with the people are going to see in a situation of epidemic. So I want to just illustrate this here. I'm going to see how many people have been elaborating over the top of this. So I don't detect, I don't feel comfortable but I'm going to see that there's a lot of people that don't have to be more reserved and we can experience it. But at the moment we don't know that there's a direct of the paper over the edge. And here we go in the room and it's automatically over the coast that we're illustrating the problem. So in the direct we don't have a solution or anything. But we're simply we're going to see the problem. So we don't have to be able to be a woman. So we don't have to elaborate over the edge and we're going to find another who's going to be for help. But since we have more of a process to advance the people have to come to accept if there's no problem. So we're going to expand over the edge. So we're going to see what's going to be for the experience. What's going to be to detect? I'm going to detect and we're going to talk about it. So we're going to talk about it. en paz con otro. Puedo mencionar el cuadro pintado. Sí, sí, sí. Buscando igualdad, libertad y fraternidad, todo lo importante. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que nos permite con visar? Nos permite programar que bien que visita tal cosa, que bien que se ama y se siente en conversación. En conversación hay un hecho entre comillas mira, no me pula mi sesión aquí. Si el mundo sabe que tú rende en el mundo que existen para mí, está batiendo preto, puede ser que el pico se lo cambia. Puede ser también. Es hecho que tú fuera para mí en el momento de existencia del mundo. Tú rende en el preto. No hay una situación que no hay aquí. Pero tú no tienes en el preto. Pero tú no tienes en el preto. Pero tú anticipando un poco lo cual nos va a llegar ayer. porque tú es la buena. Esa es la buena. en totalidad. Tú nos... Miquel nos va a ir un rato a film. Entonces, tiquitiqui nos va a llegar a ir. Pero Pablo, por mí, hay un proceso de estudios sobre la discriminación y esto que se manifestó. En el cuadro hay una señora que se llama Jane Elliott. Una señora que está muy brava a mi cabeza, tocando defender una raza. O sea, estamos hablando de diferentes razas, estamos hablando de una raza, un color, una raza, simplemente una raza tiene una raza humana, pero no estamos hablando de tres años. Entonces, vamos a mirar dentro del proceso de descubrimiento de qué cosas son las razas de atrás y qué cosas son las que conoces que llegan allí. Entonces, me quiero ilustrar un poco sobre la palabra ser humano. La palabra humana existe por la palabra de humus, yumus. Entonces, es como man. Man es una parte espiritual. Es decir, es intangible. Entonces, si puede ver en Google, si puede ver en Google, si quiere decir humus, yumus. Si quiere decir que la decomposición de la sangre es una parte de la tierra. Correcto. Si quiere decir humus, el hombre es una persona. El espíritu y el cuadro de la tierra es una carne. Sí. Pero la ganas mantiene aquí con Jane Elliott, papi, ovo, ya saciando, papo, poranya, un idea. Nos pabai, producer, en la siguiente parte de la video. For 50 years, Jane Elliott has been raging against racism. I want every white person in this room who would be happy to receive the same treatment that our black citizens do in this society. Please stand. Nobody's standing here. That says very plainly that you know what's happening. You know you don't want it for you. I want to know why you're so willing to accept it or to allow it to happen for others. Jane was thrust into the national spotlight in 1968 with her revolutionary blue eyes, brown eyes exercise. She separated her third grade students based on the color of their eyes, giving preferential treatment to one group over the other to teach them what discrimination feels like. The blue eyed people are the better people in this room. What happened, John? Russell called me names and I hit him, hit him in the gut. What's wrong with being called brown eyes? Oh, that's just the same way as other people call black people leaguers. Is that the reason you hit him, John? I watched what had been marvelous thoughtful children turn into nasty, discriminating little third graders. The experiment was extremely controversial and a landmark moment in the study of race relations. What I do looks brutal to white people because that isn't something they have to live with all day every day. Her no-holds-barred approach forces all of us to confront our own biases. Come on over here and sit. Hi, Jane. Hi, Annie. So pleased to meet you. What do you mean you don't know about being black? Can you read? Yes, ma'am, I can read. Then why aren't you? Can I say one thing? This is absolutely fair because I saw a tattoo the other day that said ignorance is a choice. And I said to myself, you know what? That's true. I am choosing to be ignorant. And you are right. I should be doing more homework. Quit shooting on a shelf. It doesn't matter what you should do. What matters is what are you going to do? Yes, ma'am. Well, first of all, let me just say thank you for all the work that you do. You've been doing this a long time. So what do you think we need to do? We need to stop believing the myth. In this country, what we call education is actually indoctrination. And it takes us from the age of five to the age of 18 to thoroughly indoctrinate people so that they will believe in the myth of white superiority. And it is a myth. Now you can't do that while you're teaching that Columbus discovered America. Right. There were black people on this continent 4,000 years before Columbus was born. Right. We teach black history in the schools as if it started with slavery. We look at the picture of the woman's attitude. It's a direct hobby. It's a hobby, a hobby, a hobby, a hobby, a hobby in their approach. And it's very difficult to confront the woman's words and ignorance. And there's a lot of things that should be. If we don't believe it, we don't have a problem. What are we doing here? This is the place where we are more aware of the community, as a human being, that we don't need information. We need to see the vision of the people here. Esto es lo que tenemos que hacer en adelante, no lo esperamos. Vamos a ir a la luz, vamos a tirar la pregunta de la mesa y vamos a ver dónde llegamos. El cuadro aquí está muy bien, muy bien. Ahora tenemos una pregunta sobre cómo se hace. El cuadro aquí es el señor y el papá sobre el sistema de educación. Lo que tenemos que descubrir, etc. Columbus es un buen ejemplo para nosotros como gente. Es muy especial del tercer mundo. No me amé el tercer mundo. Columbus sabía que no. Columbus sabía que descubrí. ¿Cómo podemos descubrir la Biblia que no acaba? Compreendible. Entonces, también es parte de la educación de nosotros, que nosotros estamos en adelante. Nosotros tenemos un atraso. Lo que tenemos que ver con el respeto. Pete Hayne, Columbus. La cultura es un ejemplo claro para nosotros. Es muy especial del mundo del hombre. También fue al crecimiento de la creación de la pobreza, pero se hace un problema, no era Eva. Cuando se hace un hombre es un respeto. Siempre dicen lo que debe decir. Es muy diferente, lo que no es verdad. Es discrepancia, es desbalanza. A mencionar más claves, me quiere, lo que sugerí, para torcer, evitar desbalanzar. Si, lo que sugerí, 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 lo que sugerí. No queda, compra 8,000, 40,000, entonces no tiene la mesa niña. Entonces ahora, si no tiene la mesa, no tengo la mesa niña, entonces si no tiene la mesa, pues va a razonar a un nivel. Con un mes, no tengo la mesa niña, no tengo la mesa niña. Pero si voy a abrir, pues no tengo la mesa niña. Todo es un mensaje muy bueno. Todo es ahí. O sea, yo quiero... Está inventado, yo quiero inventar. Si me voy a correr y bailar. Ahora, de acuerdo aquí, a mí te decía, para si hago tiempo pregunta, no voy a comenzar así. Yo trombando... Se trata, Miquel, si en el momento que nos comenzamos a educarnos, nos metemos, nos metemos, nos metemos, nos metemos, nos metemos con confianza de nosotros mismos. Entonces, nos metemos información. Sé que el médico nos lo elaboró, sobre todo, con mucho más profundo. Nosotros no tomamos decisiones de descapacidad, sino netamente. Vamos a lanzar. Entonces, tenemos información, tenemos información. Ahora, vamos a tener un balance. Vamos a sacar la línea de coraje. Seguir, siguiendo la propia intuición. Entonces, como va bien, es parte de nosotros no poder descartar. Entonces, esta es muy importante, mirando con nosotros un ser espiritual. La Biblia es un cuerpo. Nos está más leo con... Nos como seres humanos, como ser humano, nosotros nos está realizando con Leu como ser humano. Pero nosotros tenemos que ponerlo en prueba. Claro. Es decir, la historia la viene a poco. Es decir, la realidad de la Injana. Ahora, llegamos a la Injana, la Injana es un remato natural. De acuerdo. importante pender más posibilidad con netamente más posibilidad natural y con la sombra también a bota ganyami y esto no está que ganó, ah, la ganamos, la ganamos, la ganamos. Si, si. Ustedes en un mundo de 11 barras, cuando nos lo pasamos, cuando nos lo pasamos, cuando nos lo pasamos, cuando nos lo pasamos, master your mind, si mi mind es master, you know, I'm up-haval, I'm clean, I'm powerful, I'm empowered, you know. Si, lo que es importante para nosotros, y nosotros, nosotros tenemos más información, nosotros tenemos que poner, hoy en día, tenemos que empezar a abrir más, buscar información más, estar más curioso, unir más, como nosotros. Me gustaría que hay una diferencia, si me miras, me encuentras aquí, papá y su grupo, antes barbería, barbaya de telota, barbería de iopi, barbería de... de Henry Punt, y Aníbal Dal, Aníbal Dal, también está, tiene uno, una... En hombre, no están presentes, te discutí, en cuanto de, me sabe un tópico de hombre, pero no te puedo discutir, con otro abril, en cuanto de cierto tópico, Ahora, aquí tiene hora, para poner, qué hora nos discutí, over the, me saco. lo que es importante, para la cerveza, para la cerveza frío, para la cerveza frío. Yo, en el mundo, tengo que, barbaya de telota, que pasa, entonces, no estoy papiando, hop y over, y cosas, no platónico, sin tener el coraje, y la determinación, de buscar más, pasa, pasa, dor, cotidiana, me te quiere, me te quiere, me te convence, con nosotros, en hombre, no tienen miedo, de falla, para nosotros, no nos queda, muestra de, de ribanos, entonces, nos queda papiando, ojo, simplemente, con nosotros, es platónico, entonces, y nada, y también, y vida, ¿qué tiene? ¿Vos, a ver este frío? El crecimiento, está la, vida chico, en vez de crecer, va a que otro, arranca, tiene aquí, es broma, arranca, nuestro papi, poco cosas, pero, me voy a esperar, con el señor, de la mira, me voy a buscar, con el señor, me voy a ir al estudio, y no se habla de la agua, pero estoy parado, de la agua. Sí. ¿Aló? ¿Se está en el baile? Sí, sí, sí. El señor, me voy a poner, un señor, un señor, un señor criollo, un señor criollo, me voy a ver. Buenas noches, donde está la agua, la agua, no, que van a andar, de la agua. Ahora, ah, ¿no? ¿Cuál es el riego? ¿Tú? 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 cuando se vio para un otro barco el barco está pita ahora es muy guapo el barco un señor nini está bien de biatchi y dice donde está cedricas ahí está bien lourdes me está pisando mi mamá como está aquí en el saco mi casa mamá y me dice no tengo el teléfono no ni ni por la mano maduro come ahhh para vomir no tengo miedo de si huende mirame sentaste que en Bokinan ayer me miré sette se que Danilson etc no, para qué no No, yo, yo. Yo tengo otra cosa. ¿Por qué me tengo cera? ¿Por qué me tengo? No, no me damos. No me damos. No me damos. No, amén. Nos estamos constantemente detrás de una cortina, nosotras que nosotras para ofrecer. Pero es inseguridad y desbalance para que nosotras no reflejamos. Pero para nosotros para que se desvanezca, es una raza que nosotras mencionando, que nosotras, Entonces, para descartar por once y por all, mi te quiere, es muy importante. Para nosotros, si quieres con blanco, está más pequeño, con preto. Tienes pasado, nosotros tenemos que enseñarles y expresiones así. En realidad, con la mezcla, la boca está más fina y tiene un buen cabello. Entonces, yo tengo mal cabello. Entonces, cuando viene de mi familia, me gusta más abril, más oscuro. Entonces, estoy así con el poco de expresión de nuestro pueblo. Si vas en holandés, mi papá es de Swarte Pied. Entonces, hasta llega a Swarte Pied, está ilegal. Si, mi papá es de Swarte Pied. Entonces, me menciona a tu resagina. Entonces, esa es la que nos está enseñando de una manera u otra, de tenernos en el chiquis. Siendo que mantiene, señora Elia Denso de Láser. Explicación, ¿qué te avisa? Es decir, sí, sí. Esa es la rosa, es una rosa. Solo soy un rosa. Si, no, 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 no. Es una rosa, es una rosa. Esa es una rosa, un rosa. Esa es la rosa. Es una rosa. Mi cousins, y ustedes son mis amigos, no me equivocan di esto, todos somos 30 Estés a 50 meras porque nosotros tenemos el mismo negro gran 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 de 300,000 a 500,000 años atrás. Así que, no te preocupes que eres ht. Tiene una una de ellas. La humana. La humana. Una de ellas. Ahora, cada persona en este grupo que es bi-raci, ¿por qué están? Bi-racial, sí. ¡Oh! ¡Están ustedes solo una un race! ¡Oh, estoy listo! ¡No, no, 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 no! It was not a problem, but they found out that they were killing people who were of their religious belief, but they couldn't tell what their religion was by looking at them. So they had to find another way to identify those they were going to kill, so they set upon skin color. We have also been indoctrinated with the myth of white superiority. We've got pictures of the baby Jesus, who looks like the little Pillsbury Doughboy. He didn't look like the Pillsbury Doughboy. That's true. And it says in the Bible that Jesus had kinky woolly hair and feet of bronze. Here's what you can do. You can educate yourself. The schools won't do it. They won't. They don't want you to know the truth. They can't afford to have blacks know the truth. But what you have to realize is, within 30 years, white people will have become a numerical minority in the United States of America. Now, blacks and people of other color groups have got to stop playing defense and start playing offense. I think that part of what the responsibility that we as a black community need to take on is educating ourselves and preparing ourselves for what's to come. Absolutely. You need to educate yourself and your children before they go to school. And when they come home from school spouting this crap that they've learned in school, then you need to take them inside and say, And here, look at this. Here's what really happened. Right. There's one race, the human race. The human race. And that's the only race. There are 2,500 different skin colors on the face of the earth. Right. If you can come up with 2,500 different names for races, you've got too much time on your hands. Right. You need to get a job. There's only one race on the face of the earth, the human race. Got it. One race. One race. One. 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 quiero para que eres y te quiere también te quiere si he hecho de que sí me está participé en el bienestar general me tiene más fuerza, me tiene un buen convidado claro, me tiene un convidado, me tiene un convidado, me tiene un convidado, me tiene un convidado mas si me está me soparado, entonces nuestra formación en años, exactamente, entonces la gente tiene un desunión netamente nuestra vida suave y tú eres enseñanza de velilente, esclavitud en realidad, netamente esa que nada bien explica a nosotros, la gente con desconfianza por trago fuerte comparar con confianza, en el momento como por sí, la gente no es desconfianza de otro, desconfianza de un momento, pues nosotros tenemos que traer más arriba nuestra confianza, consensi, consensi, además de sí, la gente no es verdad, yo creo que eres experto para la religión, tengo que hacer cosas que te desquadrar, que no te, no te correcto, de manera de historia también, no me mencioné ahora, Cristóbal Colón, Pitain, etcétera, 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 crea un fantasma de la mentalidad general, que la gente está comenzando a dudar de una vez, y además si otro te esconde detrás de esa realidad aquí, para aprovechar de poder, 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 malusana, poder, entonces, es un que no tiene suficiente material de conocimiento de su sexo, de su ser acá y de camino, entonces, Es decir, vulnerables, personas que consiguen hacer mal uso de ellos. En una manera, con otras palabras, tenemos que comenzar a querer más de nosotros. Comenzar a educar nosotros mismos. Crear un mejor consciente. Consenso. Entonces, para siempre que consenso aquí, nosotros actúe más mejor y más apropiado. Y ahora queremos, no es bien. Pero es bueno equipar para presentar algo por handle apropiadamente con ellos. ¿Quién nos va a ir aquí cuando nos preguntan con los viewers por así nos? Sí, tengo una pregunta. ¿Cuál característica un buen homer tiene para ser atraído? Si me contestar así aquí, me quiero que un buen homer, Mestre, por estar cumplido de su palabra. Mestre, por estar respetuoso de su asernan. Mestre, por tener un pecho con la gente feliz, no importa con su partner, su casa, su mamá, un buen hombre. Mestre, por estar al tanto de qué valor está, de cuánto es para entregar, y cuánto es tiempo para entregar. Pero si me notarás arriba, si me notarás arriba, si me notarás arriba, es riqueza de valor, lo menos tiene valor para donar. Si me notarás arriba, mi fortaleza arriba, vamos para pedir salud un rato. Si me comer, porque me saco, no está bueno para mi salud. Y mientras tanto, me está chonco, mi cardena, mi no pote un buen hombre, que me está creando una situación que me está durando. ¿Qué pasó? Me come con su robes. Of más y con su robes. Que me era un buen hombre, me está por donar, ejemplo, clá. Me está dando una fuerza clá. Me está participando en la comunidad. Me está participando en el elemento que usa, por ejemplo, de una religión. Me está participando en la vida. Sí, en la totalidad. Pero desde aquí, el proceso no, no estoy comenzando a documentar, la descripción de un buen hombre aquí. Pero me quiero anticipar en la totalidad, mirando con la faceta de un buen hombre. Entonces, hay un poco más contenido. Y, por ejemplo, un ejemplo que se está dando una hora. Y hay mucho más profundidad en las simples palabras que la 13 delante. La 13 es global, entonces no contestan. Pero automáticamente, en práctica, cuando una contenido no es aquí. Pero no se va a llegar a la etapa. Pero después, así que hay un buen informe y no está ignorante más del proceso aquí. ¿Tienes más preguntas? Sí, seguro. ¿Cómo un hombre muñeco alza el valor de un hombre? ¿Y ayuda alza el valor de un hombre muñeco? Me está convencido, me está convencido. Digo, si mi partner está participando, me está explicando. Si un hombre muñeco alza el valor de un hombre muñeco, entonces no se va a quedar, entre comillas, ¿no? No se va a quedar como dulce, o sea, es un mangle. Si, mi mamá usa un hombre, pero porque hay otro hombre, si te más yo picó con nosotros, me no está recomendable para comer. Porque me está quedando en la zona de gente, no se va a perder el clor, la fuerza, etc. Si un hombre sabe que no está bueno para la humedad, pero es muy especial, si te tratan de convencer, y si, ya suyo, no, para no comer dulce, para no comer dulce, entonces la conocen, es casar, es partner, es amiga, te trae ese dulce escondido para mucho más. Entonces mucho más, como se estima, es amiga, me parece que la dama está haciendo un buen aporte en la realidad para el hombre. Está un mío hombre de situación como planta ahí. No es porque hay otra situación. Si hay un hombre, no queda para yo, voy a ser que amigo no, y se te va a perder el camino. Me explica, me explica, duro. Pasco, te has contado. ¿Vas a salir? Sí. No es bueno, me toca a casa. Cuando no te voy, me toca a dormir. no me refiero. ¿Qué es lo que se siente? ¿Lo que mi padre está estrévado? No, es regla. Por favor, la mamá y la mamá, me dices a mi papá, y después de que me muere, Cédric va a ponerlo en casa de Jesucristo. Y después de que me dices a mi casa. Es regla. Es regla, que me dices obediencia. Nosotros no podemos vivir el marac. Ay, no, me gusta el tío, el tío está mucho, mucho punto arriba, bueno, 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 no, ahora voy a quedar afo, auto te dar desgracia, pero tu suerte cosas, hoy en día es libertinaje, la crema, es tanto posibilidad, No, los otros, lamentablemente, tienen muchas cosas de los que la saca, por lo 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 que la saca para las cosas, En el caso de que yo soy nulo para mí no va a tocar, no me da bula mora y va a tocar todo, pero así un costo me estará pasando. Es el pensamiento que nosotros creemos, nuestra familia crea, crea, no crea, crea. Cuando nuestra familia crea que hay más riesgo de tener una vida de un valor inmenso. O sea, Inanna lo va a ser mucho más cauteloso y consciente de qué cultura existía. Peligran. ¿Tienes más preguntas? Seguro. ¿Qué es lo que te dice? 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 De manera que te dice, me contesto. Por ejemplo, un camino que roba mi corazón. Ebuqui, diqui, es una grande, es una diqui, mitología griego-romana. Mi aleza ebuqui y me quepa bastante. Pensé cuánto me ama le sé. Después, mi hijo, un amigo buen de mí. No te voy a dar el nombre. Ella va a irme a Holanda, ella va a ebuqui, me vuelve a prestar ebuqui. No. Pa' sombra, papá. No. Pa' sombra, papá. Pa' sombra. Pa' sombra, mi te queran ebuqui de con. Pa' sombra ebuqui a iluminami. Ma sin el valor de Dios, no. ¿Cómo? Esa palabra Dios hay una unificación mucho más grande para mí. Que simplemente Jesús o Dios Tata o Dios Espíritu Santo. No. Ma sin interpretar que el valor de Diosidad no está únicamente de un hombre, sino que es muy importante para mí. Para mí, mi mamá va a ser declarado santo. No. 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 y no está ahí más, Luis Dalio es un buen amigo de JET, Luis Dalio me refiero de dos estados para mí. Entonces, la concretización del idioma de apapamiento, bailar y personas, no solamente para comprender el estado de TÁ, TO BE, o no TO BE, sino el estado del idioma de apapamiento a mí. Si tengo apapamiento bueno, tengo apapamiento todo el idioma bueno. Es más, tengo que esperar un día, un amigo, un hermano, Daniel, le invitamos a mí. Entonces, no tengo apapamiento, no importa. Entonces, no tengo apapamiento, no tengo apapamiento, no tengo apapamiento. También tengo apapamiento. Me saco apapamiento, no tengo apapamiento. Me gusta. No tengo apapamiento, no tengo apapamiento. Pero mi explicación lo ponemos para pensar, sí, químicamente. Entonces, no está lógico. Nuestro idioma tiene un nombre arriba a su mes. Y me quiere que tiene un nombre. Nosotros en nuestro país, en nuestro mundo. Si. Entonces, no tengo que… Pero bueno, arrua de arrua, boneiro de boneiro No te pago de arrua de boneiro No te pago de corcho Pero claro, me está defendiendo No te pago Pero nos llamamos En la chón, papiamento No te pago de arrua de boneiro de corcho Pero el banco es en la corcho de oración Me está convencido Que el papiamento tiene una fuerza Imenso Si arriba es gróbulo, teráculo Así que viene Ebola rondó aquí Si arriba es bola Ahora que en mi universidad En el mundo No hay doctorado En el papiamento Entonces nosotros Que el pueblo Que el papiamento No hay Que el papiamento De nosotros De manera que nosotros Tenemos un trabajo Que nosotros tenemos que hacer Si nos como País Dentro de un país En el mundo Que nos hacemos Colonializar Si nos como país Nota papia E idioma de madre Colonializador Tiene una cosa Para la punta de con Ahora, cuando tenemos dos guerras mundiales Que nos llamamos Esperanto 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 Queremos que el papiamento Que nos vamos a pagar No hay Si nos vamos a pagar Si nos vamos a pagar ¿No? Y nos vamos a pagar ¿No? Nos vamos a pagar Hebrel de Bon. Quita mascarada. La que nos vamos a hacer más preguntas. ¿Cómo hay gente romba por comenzar a sostener otro más? ¿Cómo hay gente romba por comenzar a sostener otro más? Me quiero dar de papia con otro. Ahora, ahora me llega a Bustán, ahora me llega a Bustán, mi teléfono bate, mira. Mira, hay un amigo de Müllow, Archibald Pant. Este es mi muchacho. Archie. Y es cariño a que te di a Javi. Que me sale más que 50 años. Si 50 años pasaba, escribí para papá. Me sale 60 años, 67 años, etc. Pero es amistad que da. Ahora nos sale a la escuela, nos está acá en Bustán, en el colegio, nos está acá en las 15 años, discutimos sobre el saque, el saía, el saía, el saía, el saía, el saía, el saía, está Cyril, está de Hamilton, Subaeren, Tone, Weiss, está discusión profunda, y está de lógica. un tapapiamiento arriba manera, un saía pasa y no está presente puede ser un bando pero es bien con mi presencia es línea curada como te crees como comunidad y fue resultado de la política de elección que comenzó a vislumbrar que resaltar para sobrar con rombro con rombro preocupar para la familia y la casa es decir, está pasando y te quiero y te comprender mucho más tanto la responsabilidad que no te tengo es decir, está buscando como me cesar para mi por forma en lo cual como te crees es una generación que te va a venir y te quiero y te quiero netamente tener una conversación nos vamos a comprender de manera en la América tenemos un programa que se llama Heal the Man Heal the Land Amén Amén atrás de la totalidad información está algo con la transformación en el momento como cambia cambio está bien como qué o bueno o qué está blanco diez años pasado pero la transformación es un proceso consciente y nosotros tenemos un proceso de conscientizar y tenemos un consenso con la transformación y tenemos un lugar a ver si no nos lo damnifica hoppe más tanto cosa y me da quiere nuestra base de la rich bottom check de la totalidad si Gumi no se llega a tiempo para Zoel no se en el hombre un y más y tenemos en su forma la duna esos tengo tan necesarios para sí que nos por educar y una más mío pero promé con nos por duna nos necesitar para nos tí entonces Humber llega ahora para nos van creer es aquí para nos para no rave con tiene palabras grandes los hombres son juntos Mue Humber Yú Interenúcleo Interenúcleo Nosotros vivimos más nosotros desenvolviendo de una comunidad que también está hombre está manda está macho tiene palabras ya vamos mira el resultado de guerra vamos el resultado de el resultado de elección etc cuando dama se elegir en la corcho más también es expansión de pensamiento de consenso habría más grande más profundo cuanto mucha la corcho hoy en día nos tiene partido gobierno juvenil que también de me tiempo donde tengo María Libéria Petras como para mi menino no tiene con Esta Homba, 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 homba Homba, 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 homba Hemos visto Hemos visto Hemos visto Esta valoración Esta comunidad Esta tierra Balanza Esta esta tierra Hemos visto más esfuerzo De nuestro tour De tu parte Hombra, mujer Homba Homba Nuestra crea Un raza Un pueblo divino Un pueblo ejemplar Nuestra un idioma No pasó a mí Tampoco idioma Nos tiene idioma De más bonita en el mundo Seguro, seguro No tiene más preguntas Gracias, las dos preguntas Basarriba es parte de balanza Que más estábamos Incluso Nos contar es tu проблемы Si Vos Tendiencias Nosotros Dos otros Pena Otra cosa Pena Pena una mala, un mes, donde la mala está comenzando aquí, si perduramos la mala aquí, esto va a tener una culpa, es más, es parte de, es parte de un día, como te voy a contar ahora, ahora en día, a bañarme, no quitamos eso, bañarme conmigo, no tengo hernia, ahora ahora en Colombia, para operar, con el portrero, con la saca, con la clínica, con el euro, con la persona que me va a operar, ahora en Colombia, me dijeron que una, me voy a sacar, si es aquí, esta es la... me dijeron que me va a poner rabia, que me va a sacar las fotos, me dijeron que no, me va a hacer un negocio, que me va a sacar las fotos, me dijeron que me va a poner rabia para planear operación, ya marcha, ya luna, me dijeron que mi madre está en el doctor, ya marcha el doctor, me dijeron que me va a venir urgente, me dijeron que hay problema, ahora me va a decir, me va a pasar, me dijeron que mi padre está en el doctor, me dijeron que mi padre está en el doctor, y me dijeron que me dijeron que no es una cosa, pero mientras tanto pasa, y con prueba de curro natural tiene otra influencia arriba de nosotros que es un convencional no pretenden a ver nada pero me apuntan con un desbalance esta cosa de nosotros con nosotros quien te doctora mi hermano quien te doctora mi tata quien te doctora mi mamá también un valor con nosotros si nos no está en un valor valor en nuestra vida valor en la mata valor en el sol valor en la luna valor en la estrella valor en el cachorro valor en el cachorro valor en el cachorro sí, lo vi que no valor en el ser es nuestra crea desvalorización de nuestra propia cultura de nuestra propia cultura de nuestra cultura propia también seguir desacreditar lo cual no más para agregar algo de encomendamiento a mí en Costa Vista no te come tus cosas físicamente pero no te come tus cosas mentalmente tampoco no te come tu información te interesa para atender mirando con información te crees imagen de nuestro cerebro entonces ahora hay una imagen aquí de mi mente porque te va y tu cuerpo te dren de una vibración mirando con nuestra energía entonces si vibra positivo o negativo entonces busca imagen crea para el mes entonces si me quieres conversación con tu papi DJ de barbería etc etc conversación crea imagen de un millón mañana comparado con lo cual tiene ave entonces si nos papi ave vos tenes copi conversación en ave negativo negativo no imagen robes nos dañando pues ahí llega hora para nos comenzar hasta van crea porque no está existiendo en nuestro país está manera pero es bonito está con la capacidad y la potencia que nos tiene como ser humano la única raza que existe de creer una cosa que no existe y no por creer de nuestra comunidad algo que no tiene ave basta nos que la que nos vamos para la la pregunta si la la pregunta está de una percepción de inseguridad de gente hombre abin con bien el hombre está bien adelante y está inseguridad así me te convencí que se está bien de parte de nuestra historia me te do un ejemplo claro no en el que pasa un trauma que nos dice ejemplo concreto un hombre hombre pasa una experiencia con su matrimonio entonces el resultado cual sea entonces un profesional te me te tengo papel con n o pibe un psiquiátra etc entonces el psiquiátra entre comillas no como te habló pero te ayudé a aceptar adaptar comprender mejorar liberar ganar su mes igualdad tener más fraternidad con su mes porque si no tengo fraternidad con mi mes no pas fraternidad con hubo personas de situación está balanzado su mes esta bonita no manca también de pisa como pregunta con cosa bien nos damos otro ejemplo después de 30 meses nunca nos no cura 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 genez nos cura y percepción y situación y realidad nunca me no quiero com nada con verdad nos nos no nos antwak nos no ha espierta por de son con am y tan me es suerte de presencia de am y pas aquí según tiempo es no cual es más aprofund de más de tanto otro revolución con revuelto con situación del mundo de ránia más clarificación más aliento más fuerza refuerzo para no ser para alma etc. no te logra dominar ese dos cosas diferentes vamos a pedir situación de un divorcio vamos a pedir un cativo vamos a pedir realidad de esclavitud que horas se pasa tampoco no hay un psiquiatra que te piensa hey wake up te 150 años te pasa no quiero que te te 150 años solo tiene que pasa que me te 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 fresco de la comodidad de la comunidad con nuestra vida de que es lo que pasa y hecho de que aún sigue pasa bagamandería de atrocidad de humanidad nos queda de comparar con la historia recién conocida y es fácil para ser humano decir que no está ativo porque está ativo es oponencia en cualquier situación de reacción reaccionario está obvio pero cuando eliminó el cura de misma psiquiatra del sistema de la onda también para sobra escuchando lo que Daniel Santo dice si no sabe quién está fue uno de bien uno de y uno de libertad fraternidad y igualdad está dentro de como dice abo e no puedo sino nada pero tengo y tengo y me detrás tengo y señora tengo y barrio que está con que para me caí me hacer como dice de fango entonces lanzar poner a gripe pie no ten nos de set a nos de mas si ahora boca y dice no derecho pago no no me se matago no por fin y entonces lo que dice es que es importante es importante eso hay un manera hay un sistema de manera de la América me gusta que hay un sistema de AA alcohólico anónimo que nos tenemos un grupo juntos empezamos a expresar la gente aquí con la vida y es aquí como nos pensamos el futuro para iniciar y lleva trombando para nosotros conocer más contenido en el proceso de sanación para nosotros por sí comprender quién está, de uno de nosotros bien y lleva trombando y uno de nosotros a ver y principalmente uno de nosotros que va. Entonces, el entero proceso que nos haga un mejor balance mental que nos consiente en que conoce la comida, que conoce la actividad y que conoce la bebida, que conoce la bebida, que conoce la bebida y que conoce la mirada y que conoce la bebida y que plantes bien y que conoce el bien de la bebida para que los puedan cosecha de nuestra fábrica. Me llamo y hago un beso para hablar. Me pedimos un informe que es importante. share información aquí, manda eso aquí para otra gente. Yo en otra banda me dijo, like la página, pues aquí está el gasolín con nosotros también, pero yo en otra banda me llamaba Seth Undanqui, me llamaba Undanqui para compartir mi vida personal para conocer todo lo cual va a experienciar y a ver el proceso y va a share con nosotros, pues sí, no escondía, al contrario va a divulgar, qué bonito así. Entonces, la única manera de cogerlo para abrir la situación de personas nos sentían cómodo con nosotros. Y cuando quiero reflejar ese agua, pasó con cómodo con nosotros, y pasó con más sana, y sentimos libre, sentimos balance para expresar. Entonces, me llamaba también, con la comunidad, que hubo 60 años de parándola, y hubo 50 años, como la Navidad sin padre. Como la Navidad sin padre. el día 22 de diciembre. Entonces, ¿cuál tienes una breve explicación? ¿cuál tienes que hacer? Bueno, lo voy a aprovechar de la ocasión, que puedo brindarme, el día 22 de diciembre, en el lugar de Israel Leito, en la Buena Vista. Nos lo celebramos, un poco Reynir Leif Rock, un poco Ebony, quien le canta, y Gana, canto Pacorchouco, que es una bonita composición, Pátria, junto con Niña Feliz, junto con 509, 10, fabuloso. y una sorpresa más, nos lo celebramos mucho, aparte de alguna composición dedicada. El grupo de Robignacchi, para su intención, primordial, para traspasar, para ser una nueva guardia. Me convencí, de que Gana, a producir, de manera estelar, como ejemplo, de manera Valda Minguel. Me mencioné en nombre de él, cuando está parado, que es muy interesante, para ser una buena casta. En cambio, me dieron un grupo, pero me dieron un nabo, me quería que el mestre pasara en un grupo de relevo, para que no se acudieran bien adelante, para que no se acudieran con nuestra papilla, que otro grupo de señores, no se acudieran. para que no se acudieran para que no se acudieran sin miedo, por que no se acudieran sin sentido. Para que no se acudieran, para que no se acudieran y se acudieran, tengan que cantar, o cantar de cor, o cantar cualquier otro, tipo de celebración juntos, nos metemos motivados en el tour. El tour es muy importante en el corcho. Tiene una tendencia en la vista que nos tiene un poco gente vieja en el corcho. Por eso, nos tiene un poco gris, gris. Pero tú eres gente. Tú te perteneces a una comunidad, a una sola comunidad. Tú te perteneces una comunidad que es joven. Tú eres joven, no te perteneces a la gris. Según tiempo. Nosotros nos formamos una alineación una alineación con el pueblo que te llamas Curaçao. Por cierto, me convencí que el nombre también te deviene un otro nombre que es real que no te perteneces y no te perteneces aquí. Pero nosotros no tenemos tantos nombres. Curaçao, 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 Cucarau. No, no, no. Nos tenemos un nombre que es más fácil. Más cosas que el papel es sonológico, es sonológico. Más cosas no tenemos, sonológico. Para mí. Para el nombre que es no me no me no me va a buscar. Entonces, mi vida y como así. Ahora, si hablamos también así, nos tenemos dos, nos tenemos tres, nos tenemos cuatro, nos tenemos un barrio, nos tenemos una familia, nos tenemos un país, nos tenemos un mundo, nos tenemos más seguros, nos tenemos más fuerza. pero si queda para tener tres cámaras y no está en el baile y me termina en comunidad en grupo en barbara en snack en fiesta en celebración en baile en situación de casa, de familia me termina me termina entonces no me termina de la parte autoritaria de nosotros no, no, no no, no mira, mira nos tur sa que no lo dice nos tur sa vamos poner man y sentir vamos poner sentir en obra no man en obra pero eso man en obra como pone man si voy a poner muralla poner bloc en obra en obra pero voy a poner pensar con obra también voy a pensar así vamos entrar junto en un pueblo si nos tenemos noticias más recién de sociedad nos tur sufren entonces nos no merece sufrir si nos tenemos un idioma vamos a repetir con el mundo una canadés americano mexicano arab africano australiano Cuando me escuché, un buen chino, etc. Estáis enseñando papiamento. Estaba enseñando papiamento en YouTube. Escuché una canción para que me enseñe papiamento. Si, tengo un abogado internacional. Estáis enseñando a defender el idioma del exterior. Si usas tal palabra y tal palabra significa tal cosa. que el defensor escucha que se atrae, canta, escucha, no, entonces, ¿qué es como que me dice? Tiene que estar de tal cosa, ¿qué es lo que significa? Tiene que estar de un país bien alrededor de nosotros, que nos está bien involucrado, con nosotros mismos, ¿sabes? Para la sombra puede ser, ya, suerte, ya... Ahora no llega a la manera de mirar un maquete, ¿qué es? Ahora llega, ahora llega para nosotros, viene junto, y me nota, voy a repetir, me nota religioso, etc. Me está como un rubán, como un paisano, me está orgulloso de estar un buen paisano, un buen ayuda en nuestro país. Día 20, día 20, Dios, con Dios, madre, me queda, me mira, escucha, y Robin, no, como me está considerando un par, un parte, de gran relevo, me escucho con el béisbol, el sobresalimiento de diferentes nuestros paisanos, de encanto, no quiere conocer hasta atrás, esta mount, nang mestepa, nang tambi... Crece, y alza. Crece, y alza, y duxilo, y duxilo acá, y duxilo el idioma, ¿qué es como yo? Día 22, Cabuya viejo, cuando pido Día en luego. Cómo me gusta, ¿qué es como yo? Un pueblo, un país, un pueblo, un país, un lengua, un idioma. Tengo el cuadro que el señor Marco Riel lo está junto con nosotros otra semana. Y me aguardamos otra semana para elaborar un proyecto que va a dar profundización de buscar características y cualidades y descripción de un buen hombre. Cuando nos podamos creer eso aquí. Y me aguardamos otra semana. Me llamamos Danqui. El señor se ha traído. Cedric Rederplat, mi hermano. Mi abrazado. Eba, ¿no me va a ir con Dela? Con Dela la de marcha, pai. ¿Por qué? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Codela la de marcha, pai. En Guaya. Codela la de marcha, pai. En Guaya, mostrómenos. Pero en el cuadro que nos lo conecta, en Guaya, sí. En Guaya, de nos celebre, en Guaya, de nos actitudes, en Guaya, de nos corazón, para nos crear una milla situación, un millo corazón. ¿Qué poderíamos? Un pueblo, un idioma, un país. Un país. Sí. Teo, 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 teo. Teo, teo. Teo, teo. Teo, teo, teo.